Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming y hoy lo que quiero hacer es abrir un grupo de vídeos acerca de las especias. Entonces, pues básicamente, quiero hacer una pequeña introducción. Las especias, o consideramos especias, en su gran mayoría, elementos o alimentos que utilizamos para condimentar, para dar sabor y para resaltar sabores también. Dentro de las especias vamos a tener una gran familia, una gran cantidad de alimentos o de ingredientes con diferente naturaleza. Tenemos desde semillas, que sería su gran mayoría, hasta raíces, hasta hojas y demás. Entonces, es una clasificación que obedece sobre todo al uso culinario, más que a una clasificación botánica o científica. Es básicamente una clasificación nuestra, de los cocineros, de los gastrónomos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues con cada una de las especias durante estos vídeos voy a hablar de cómo trabajarla, cómo utilizarla, pero básicamente hay algunas generalidades que podemos aplicar prácticamente para todas ellas. Una muy difundida es la de temblar las especias. ¿Por qué se templan las especias? Hablamos de templar y no tostar. En algunos casos diferentes se llegan a tostar, pero sobre todo es templar. Y es básicamente porque las especias, que son ingredientes que nos aportan aromas, sobre todo aromas a la hora de degustar, pues tienen compuestos o elementos químicos que son muy volátiles y que esos elementos químicos y volátiles suelen ser liposolubles. Eso quiere decir que se disuelven en las grasas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos potenciar el aroma de una especia, pues buscamos calentarla o temperarla normalmente para que esa grasa en la que se contienen esos elementos, esos compuestos aromáticos, liberen a esto. Entonces, dejen que se aromatice o que se potencie muchísimo más el aroma de las especias. Entonces, la naturaleza de esos compuestos es también bastante diversa, desde terpenos, aldehídos, ésteres y un montón de compuestos que son prácticamente esos compuestos que a una mínima temperatura, pues se volatilizan y nos los encontramos, los registramos en lo que sería nuestro olfato. Tienen un importante papel, claro, porque son los responsables de aportarle ese aroma o ese sabor distintivo o ese matiz diferente a un plato o demás. Entonces, esa es una de las formas de trabajar las especias. Otra forma clásica es molerlas o machacarlas. Entonces, cuando molemos una especie, pues estamos haciendo algo similar, estamos rompiendo esa estructura que contiene esos compuestos aromáticos para que se liberen, digamos, libremente en el alimento. Hay algunas especias que podemos incorporar tanto al principio de la cocción y otras no tanto, que las tenemos que incorporar al final de la cocción, puesto que tienen menor cantidad de componentes o compuestos que son más, digamos, más complejos y se pueden ir liberando poco a poco durante la cocción. Mientras que hay otras que tienen compuestos que son muy volátiles y que se pueden perder rápidamente en una cocción muy prolongada. Entonces, eso lo vamos a ir viendo especia por especie y así que, pues espero que esa serie de vídeos de especias te sirva y nada, pues ahí nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!